Las autoridades de la República Argentina también están muy preocupadas por el tema y les interesa. Ellos analizaron el expediente y en base a eso... No, son aportes, aportes, aconsejan, etc. Pero de eso se trataba también la reunión, de intercambiar ideas para ver cómo se hizo. El documento también aconseja al fiscal Vaz intensificar pencias técnicas, sobre todo los exámenes de ADN obtenidos, y que la investigación arranque de cero. Por otra parte, el fiscal Jorge Vaz anunció que el caso no está en foca cero y que ya tiene previstas algunas actuaciones para los próximos días. Para nosotros, para nuestra fiscalía, es de los casos prioritarios. Y sigue plenamente vigente, como desde el día uno. Ya pudimos, por suerte, analizar el expediente y ya tenemos diligencias para realizarlo. ¿Hay dudas, entonces? Sí, sí, por supuesto. Tenemos puntas de investigación. ¿Tienen diligencias para hacer? Es decir, ¿van a ir por una línea de investigación? Sí. Sí, vamos a ir por lo menos una línea de investigación y es lo que le decía, el expediente continúa plenamente vigente y vamos a continuar, vamos a... En los próximos días vamos a estar solicitando diligencias al juez. Para agregar que el expediente hoy consta de 10 piezas de 5.000 folios, el mismo contiene, entre otros aspectos, los resultados de los interrogatorios realizados a más de 100 personas, entre ellas unas 40 que pasaron como indagadas.